¿Estamos enfermos o estamos ensuciados? Antes de fallecer en 2003, el Dr. Signalet concluyó que la acumulación de residuos alimenticios, bacterianos y metabólicos conforman un estadio que denominó ensuciamiento, el cual basta para explicar en gran medida la generación y solución de las principales enfermedades modernas. Como todo profesional naturista, fue ignorado, criticado por todos sus compañeros y a pesar de sus éxitos y sus testimonios incuestionables a través de una dieta ancestral, que no es ni la dieta paleo ni la cetogénica, es una más ancestral aún, ahora te digo cuál es, no consiguió el respaldo de otros profesionales. El trabajo de Signalet fue espectacular, responsabilizando a la dieta moderna como principal causante de las enfermedades contemporáneas, explicando, por ejemplo, que nuestras enzimas digestivas y nuestra mucosa intestinal no están adaptadas a las moléculas que estamos ingiriendo. Mira qué sencillo lo explica. En una condición normal, consumiendo tu alimento fisiológico, este se procesa por una flora intestinal equilibrada mediante una serie de complejos procesos enzimáticos. Tu intestino deja pasar al flujo sanguíneo las micromoléculas desdobladas y listas para ser utilizadas. Después de esto, el hígado hace algunas conversiones y tenemos listos nuestras moléculas de digestión. Vamos, que hemos hecho la digestión de manera correcta. Las moléculas más grandes no digeridas siguen su curso y se evacúan como materia fecal. Muy simple. El alimento nutre y no tiene que ensuciar. ¿Tú de verdad piensas que la nutrición que conoces se enfoca en que no te ensucies? Todo lo que ves está orientado en la macronutrición y en conseguir micronutrientes, sin pensar en qué tipo de desechos y residuos van a quedar dentro de nuestro organismo después de la digestión. Y aquí viene uno de los grandes problemas. Y es que cuando los alimentos que ingerimos no están adaptados a nuestra fisiología, la digestión es insuficiente. La flora se desequilibra y se genera putrefacción, inflamación y tu mucosa intestinal comienza a hacerse más permeable. Esto lo que permite es que gran cantidad de macromoléculas, parásitos y bacterias atraviesen fácilmente la delgada mucosa intestinal. Rápidamente tu flujo sanguíneo se llena de tóxicos que pasan a su vez al sistema linfático. El sistema linfático es el que evita que tu sangre se intoxique, si no moriríamos en minutos. De esta manera tu sistema inmune está en modo acción. Este podríamos decir que es un mecanismo simplificado del ensuciamiento que varios autores naturistas llevan explicando décadas. De hecho, con alguno de ellos he tenido el lujo de poderme formar. ¿Por qué todo esto es ignorado cuando tenemos resultados y evidencia clara que te dejo aquí, por supuesto, un enlace que tienes en mis redes sociales donde puedes ver un montón de testimonios? ¿Por qué esto no llega a las personas? Bueno, yo te dejo que pienses y me escribas en los comentarios. Y es que mi pensamiento sobre esto no lo puedo decir abiertamente. Así que, dilo tú mejor. Cuando tú has creado un terreno sucio y sigues llevando el mismo tipo de alimentación que ha creado todas las condiciones que tú puedes estar sintiendo y que quieres evitar, de nada va a servir seguir aportando más nutrición, complementos, suplementos o sustancias químicas que te hayan recomendado. ¿Por qué? Porque se trata de limpiar el terreno. El ensuciamiento es la clave. Si el terreno está sucio, nada funciona. Te decía que en un terreno aparecen parásitos, microorganismos, que realmente tienen una función y es la de barrer con lo sucio. Estos parásitos o microorganismos se alimentan de la intoxicación que hay en tu cuerpo, pero lo peor es que te roban tus nutrientes. Si todo se solucionase poniendo más nutrientes, bastaría con poner más, más comida. Pero esta no suele ser la solución. Y es por eso que cada vez necesitamos más dosis de nutrientes, ya sea de calcio, de magnesio o cualquier mineral o vitamina. Sí que es cierto que la contaminación de los terrenos actual hace que las dosis de minerales y vitaminas sean menores que hace quizá unas décadas. Pero en esto me estoy refiriendo al problema que hay comúnmente, en que las personas con carencias nutricionales se les lleva a recomendaciones de consumir más nutrientes. Y es que no es que te estén faltando en la dieta, sino que eres incapaz de asimilar y utilizar tus nutrientes. Si tú no eres capaz de asimilar y utilizar, quiere decir que algo está interfiriendo, algo está obstruyendo en esa función esencial de asimilación. Recuerda esto, es probable que puedas digerir casi todo lo que comes, pero lo puedes asimilar, lo puedes utilizar y lo peor de todo, lo puedes eliminar. Te recuerdo que los parásitos, que no son los malos y están ahí para barrer con lo muerto, para cumplir con su función, al igual que pasa en un campo, en la montaña, cuando tú vas por la montaña y ves un animal muerto, pues por desgracia está ahí y se lo comen los microorganismos, los parásitos, ¿verdad? Aparecen gusanos, insectos, tienen una función. Pues así actúan en nuestro cuerpo. Cuando hay residuos que podemos decir sustancia muerta, sustancia tóxica, que no debería de estar ahí, estos microorganismos parásitos pues tienen esa función, la de barrer. Y lo peor es que estos microorganismos tienen también sus propios desechos, como puede ser la histamina o el acetaldehído, generado por algunos hongos o levaduras. Tú fíjate cuando a una persona le dicen que elimine las frutas porque esto sirve de alimento para los hongos o para las levaduras. De verdad que esta es la recomendación oficial. Y además en su lugar se les dice que lleven una dieta cetogénica, una dieta cargada de productos de origen animal, que ya sabes, es poner más sustancia ácida en el cuerpo. Creo que con lo que he explicado podrías entender que el problema es el terreno, no en sí los carbohidratos o las proteínas, son los desechos ácidos que ponemos en nuestra alimentación, bueno, que ponemos en nuestro cuerpo a través de la alimentación. Una dieta cargada de proteínas genera más acidez. Esta acidez es la que sirve de ensuciamiento del terreno y la que a su vez sirve de combustible para estos parásitos. Y es por eso que muchas personas con estas dietas pueden perder peso, pero a la larga se acaban sintiendo peor. En los testimonios que suelo dejar puedes observar cómo las personas que pasan una dieta basadas en alimentos crudos, en abundantes frutas y verduras y otra serie de alimentos vegetales cocinados pueden lograr mejorar sus condiciones. Condiciones como las que te he hablado, por ejemplo la candidiasis. Y todo porque no se trata de si los parásitos se alimentan de esto o de lo otro, se trata de que estos parásitos vienen a protegernos, a barrer de lo muerto, de lo sucio. A protegernos me refiero entre comillas porque por supuesto no los necesitamos ahí o no deberían de estar viviendo alegremente y felizmente ahí. Solo que al igual que aparecen en el campo, en la montaña para limpiar un tejido muerto, pues en el cuerpo ocurre igual. Todos estos bichitos están diseñados para algo y tienen una función vital en la vida. Pues mira que esta teoría lleva siendo explicada por autores que han conseguido resultados pero no se les permite o no se les deja atravesar esta información a gran escala y no sé, yo tengo mi teoría. Cuéntame, dime el por qué crees tú que esto no es algo que se desarrolle o sea libremente una información que sea de fácil acceso para todo el mundo. Y después te suscribes y me sigues en este canal para seguir viendo vídeos de este tipo si cuestionas todo lo que escuchas, todo lo que ves por ahí y crees que, pues bueno, el sistema no es el correcto. Aquí hablamos de bienestar para que las personas autogestionen su bienestar y consideren transformar su vida y ser la mejor versión de ellos mismos. Así que espero que te quedes en este canal. Si quieres estar conmigo mejorando tu bienestar te dejo el enlace para la membresía que acabo de abrir con un coste muy reducido donde vas a conseguir grandes resultados. Puedes empezar ahora mismo tu transformación. Te dejo aquí el enlace donde a través de sesiones privadas, grupo privado por Telegram, recetas y muchas más sorpresas vas a conseguir esa transformación que deseas. Por supuesto, hace falta tu voluntad y tus ganas de transformar tu vida. Esto tiene un coste de 19 euros mensuales. O sea, vamos, que no tienes excusa. Y si tienes excusa y todavía no es tu momento, pues ahí tienes la trilogía para empezar a tu ritmo, a cambiar tus hábitos y conseguir esa versión mejorada que tanto deseas. Por ahora yo te mando un beso enorme y te veo en el próximo vídeo. Adiós.